Era jueves por la tarde y me estaba dirigiendo a una venta de jardín, había oído que allí se vendían videojuegos antiguos y fui a verlos. Era un ávido coleccionista de juegos de Nintendo, en especial de SNES y casi había terminado mi colección, en mi habitación tenía estantes llenos de juegos de SNES y algunos juegos de NES, todos los títulos los había ordenado alfabéticamente. Cuando llegué a la venta de jardín, me puse a buscar los juegos. Vi varios estantes con ropa, algunos adornos variados para el jardín y una mesa con un hombre calvo detrás, que estaba leyendo un libro. Disculpe, me dirigí al hombre. El hombre levantó la vista de su libro. Escuché que habrían juegos de video por acá. ¿Usted sabe dónde están? Tenía un montón de ellos, pero un tipo llegó aquí hace una hora y se llevó la mayoría de ellos, respondió el hombre. Todavía hay algunos en la parte de atrás si quieres echarles un vistazo. Habían dos mesas plegables con cajas de zapatos vacías sobre ellas. Dos de las cajas tenían juegos, una con juegos de NES y la otra con juegos de SNES. Revisé los juegos de NES, pero nada me llamó realmente la atención, no los coleccionaba, solo poseía a algunos de los más conocidos. Luego revisé la caja de juegos de SNES, pero se habían llevado la mayoría y habían pocos juegos. Había preparado una lista de títulos que estaba buscando con algunos que había tachado. Luego de no encontrar ninguno que estuviera en la lista, un juego me llamó la atención, el cartucho decía, Thomas The Tank Engine and Friends. No recordaba haber tenido ningún juego con ese nombre, aunque me sonaba familiar por una vieja serie de trenes. Decidí buscar el juego en internet. No habían resultados. Salía información sobre la serie, pero nada sobre un juego de NES. En ese momento tuve una sensación extraña, estaba sosteniendo algo siniestro en mi mano, algo que parecía no existir. Me pareció una adquisición interesante por lo que tome el juego y se lo lleve al hombre. ¿Cuánto por esto? Pregunte. El hombre miró el juego en su mano, y luego me miró. Te lo ofrezco en 10 dólares, finalizó. Saqué 10 dólares de mi billetera y los puse sobre la mesa. Le agradecí al pelado y me marché. Llegué a casa poco después. Vivía solo, por lo que la casa estaba oscura y silenciosa, la tenue luz del pasillo era lo único que se veía. Me dirigí a la habitación donde estaban mis juegos. Deslice mi dedo por el estante, sin encontrar lo que estaba buscando. En la sección T, tenía Tetris Attack y Thunder Spirits, pero no vi nada de tomas. Volví a mirar este misterioso juego, la única forma de averiguar información sobre el mismo era lógicamente jugarlo. Encendí la consola y tan pronto como inició el juego, fui recibido por Tomás deslizándose en la pantalla. Nunca me había gustado su cara, siempre me pareció perturbadora, incluso cuando era niño. La siguiente pantalla decía. ¿Cuántos años tienes? Con las opciones siendo, 4 o menos, 5, 6 o 7, y 8 o más. Por joder, elegí 4 o menos. En este punto, mi ansiedad se calmó, esto era solo un juego educativo de mierda del que la gente se había olvidado. Tal vez era una copia pirata, pero eso realmente no me importaba. Una de las primeras cosas que noté al iniciar el juego fue lo horrible que se veían los gráficos. Estaba familiarizado con los gráficos de la SNES, pero esto se parecía más a un juego de NES. Un menú apareció, habían diferentes minijuegos disponibles, y un narrador robótico leyó las opciones. No había esperado que hablara, por lo que fue una sorpresa. Era bastante inquietante la forma tan deprimente con la que el narrador leyó sus líneas. Elegí la primera opción, Star Thomas. Me llevó a un rompecabezas deslizante. Sin embargo, no era un gran rompecabezas, presionando a dos veces lo había resuelto. Haber dicho que tenía 4 años tal vez fue mala idea. Viendo los otros minijuegos, ninguno de ellos era demasiado interesante, ya que eran juegos básicos que esperarías de un videojuego educativo. Probé suerte eligiendo la última opción. Las palabras en la pantalla se iluminaron. Elige una aventura. Seleccione la segunda opción. Thomas salva el día. La siguiente pantalla tenía más opciones para el juego y auto. Un cuadro rojo contenía las palabras auto. ¿Cómo funcionaba eso? Elegí automático. Enseguida comprendía lo que se refería. Era una historia interactiva con palabras e imágenes. La imagen en la parte superior me desconcertó. Parecía observarme, aunque sus ojos no apuntaban en mi dirección. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de una voz. Era el narrador robótico otra vez, leyendo la historia. Pronunció las palabras, pero no las leyó. Era frío, sin emociones. No te dejes que los carros malditos te molestan. Tienes un trabajo importante como un ayudante especial en el jardín. En la tercera pantalla, el narrador no habló. Las únicas palabras fueron ¿Quién es este hombre? En un segundo, la pantalla se tornó negra y la historia continuó. En este punto, la voz del narrador me estaba inquietando. No se escuchaba la historia, pero si se oían palabras. Luego hubo un silencio seguido por estática. La pantalla iluminaba la habitación. Se hizo otra pregunta. Volví a mirar al suelo porque no aguantaba más, me ardían mucho los ojos. La voz del narrador comenzó a torturar mi mente una vez más. En este punto, la música se había ralentizado significativamente. Se sentía muy oscura y deprimente. Repetía la voz sin parar. Sin darme cuenta estaba arrodillado en el suelo. Se me había caído el mando de las manos, pero el juego continuaba. Sentía como si algo me controlara, no podía mover mis extremidades ni quitar la mirada de la pantalla. El juego terminó. La pantalla se volvió negra. La consola se había reiniciado y nuevamente apareció la pantalla de inicio. Tomás se deslizó y me miró directamente.